¿Es Baca el máximo ídolo del Junior? Creo, honestamente, en mi opinión, que no se puede decir eso contundentemente, pero tiene argumentos y todavía falta, todavía falta. 44 gols, creo. ¿Quién tiene los argumentos para ser el máximo ídolo del Junior? Sebastián Viera, obviamente, y poniendo a un lado Comezaña, pero hablando de jugadores que solo han jugado en el Junior, no como técnicos ni nada. ¿Ok? Viera, Teo y Baca. Y el pibe, son los cuatro. Son los cuatro jugadores que tienen como argumentos en este momento para ser considerados, en mi opinión, como el máximo ídolo del Junior. ¿Agregarías a otra persona? A Giovanni Hernández. A Giovanni Hernández, quizás el quinto. Giovanni Hernández. El quinto. Sí, porque con Giovanni Hernández se salvó una categoría. Total. Y se ganó. Juan Ramón Verón, señores. Juan Ramón Verón, sí. Pero en cuanto a logros. Que lo tuvimos aquí en el programa. Sí, que fue una entrevista interesante. Yo creo que en cuanto a logros y carisma, de pronto, Valenciano, por el momento. Sí, pero carisma no sé. Carisma es un factor, pero Valenciano tiene argumentos por ser el máximo goleador del club. Exacto. Y por ganar títulos y hacer cosas interesantes a nivel internacional en las Libertadores. Se fundirá a Chiraberro. Pero quiero revisar rápidamente los argumentos que tiene Vaca. Vaca, tres títulos. Tres ligas. Segundo máximo goleador en la historia del Junior. Sí. Pasando a Teo. Y de los tres títulos, tres botines de oro. Tres botines de oro. En los tres títulos. Uno por título. Y si hace una campaña interesante en Copa de Libertadores, goles a nivel internacional, ha metido para el Junior. ¿Cuántos goles tiene Vaca en torneos con Nebol? Vaca tiene 12 goles. 12 goles. Porque él ha marcado en Libertadores. La última vez que marcó, le marcó a Jaguare de Chiapas. El 5 de mayo. Antes de ayer. ¿Jaguare? ¿Ah? Antes del partido de ayer. Antes del partido de ayer. Y el último doblete que había marcado, lo marcó contra Oriente Petrolero. ¿Quién es el máximo goleador de Junior en torneos con Nebol? Creo que es Borja, ahora mismo. Es Borja. Ok. Entonces, creo que Vaca. Vaca, por ejemplo. ¿Borja o Teo? Si ganan otro título este año, si se hace una campaña interesante en Libertadores, yo creo que Vaca tiene argumentos para ser el máximo ídolo, canterano. Y la ventaja que tiene Vaca, que no tienen los otros, es todo lo que él hizo allá en Europa también. Y después regresar y tener resultados. Y el reconocimiento internacional. El reconocimiento internacional. O sea, Vaca se está volviendo sin el carisma de un jugador como Teo, sin la longevedad de un jugador como Viera. Ahora, se está ganando ese puesto. Fácilmente se lo podría ganar este año. Entonces, hay que, mira. No, y definitivamente ha acertado que lo hayan hecho como capitán de Libertadores. Totalmente. Y como capitán también, con la cintura de capitán este año. Confirmado lo que te dije. Máximo goleador de internet es Miguel Ángel Borja. ¿Con cuánto? Ya te los confirmé. Ok. Para ver cuánto le falta para pasar. Yo me tomé el atrevimiento de hacer la encuesta justamente en nuestro WhatsApp. Y acá, de los originales del Son, me dice el cuarteto de ellos. Y dice que son Vaca, Gio, Valenciano y el señor Teófilo Roncaio. Teófilo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez Roncaio. Mira. No, casi. No, pero está cerca. Está apretado. Aquí, Joron H dice Lucho Díaz. No, no. Lucho es un ídolo. No sé si se puede decir porque quizás no pasó suficiente tiempo. Pero sí, ¿cuánto? Ganó cosas. No, es ídolo. Es ídolo, pero digamos que tendría que regresar. Tendría que regresar Lucho. Lucho salió muy joven de aquí. Sí, total. Tampoco tan joven, pero no demoró mucho. Y no demoró mucho. No fue mucho tiempo. El caso de Vaca es casi lo mismo. Sí, pero ganó más títulos en la época que existió. Ganó dos. Ah, no. Lucho ganó dos. Lucho ganó... ¿Cuántos títulos? Dos, ¿verdad? Ah, no, no. Ya se había ido para el tributo. Sí, él ganó... Ganó dos ligas y una superliga. No, no. Lucho es ídolo. Y la final de la... Lucho es ídolo. La sudamericana. Pero lo que te da argumentos cuando te vas para Europa, como lo hizo Teo, como lo hizo Vaca, lo que te da argumentos después para ser un máximo ídolo del equipo es regresar. Claro. Lucho tendría para... O sea, él es ídolo, pero máximo ídolo del junior le tocaría en algún momento en su carrera regresar y dar resultados. Y eso es lo que ha hecho Vaca. Por eso Vaca ahora está... Antes no, pero ahora está en ese nivel de un pibe, de un Teo, de un Viera. ¡Suscríbete al canal!